La refleja, hazme caso, ahora lo vamos a ver Bueno, lo descubriremos Lo descubriremos, lo descubriremos Aprenderemos aquí todos juntos Bonitas espaldas, mira Superfoxer que está excelente Estuvo cuando el stream iba mal y se queda cuando el stream va bien Ese es un video de verdad Lo bane por spammear Antes 10 minutos Mala gente, tío Nos estaba diciendo que pagásemos el wifi Y se creía muy funny A ver Técnicamente No pagamos nada Técnicamente Vamos para allá No, lo han hecho mal otra vez ¿Sabes qué? Da igual Da igual Detalles técnicos No vamos a suapear todo el stage Ojo Empieza seguro vuelo David con los láseres Vos tienes una herramienta muy segura Para tener el approaching desde lejos Que estiras por láser Van al destination No quiere que haya aquí plataformas ¿Ves? Te lo dije ¿Puedes devolver el agua? Vale, el agua lo de porro ¿Quieres dejar de mirar la mesa? Me he pinchado Es que No paras No tiene pincha de que sigue El reflect va a ser El reflect va a ser bastante determinante Pum No te queda de ir No te queda de ir Segundo forward Es luego un steady También se está conseguiendo por puntaje Y ahí va el primer pataón Uf Llave más que láser Vale No llega El side B para recuperar A ver El side B Es bastante safe Lo que pasa es que se lo puede hacer bastante fácil el frame Lo dejaron No dejó Pensaba lo que pensaba con el Earth Smash No lo dejó Lo ceneo bastante bien Cuando mucho con borde Se siente seguro Ah no Hizo Hizo Erdox cuando No lo vería Derrapó un poquito Ojo y todo Si quiere mantener seguro Cross Bueno no significa nada Yo lo hemos visto antes Que no puede permitirse Ujo Lo coge Coge la planta con el Earth 2 Tiene que evitar Ojo Agarre Que coma cualquier A cualquier Aeril La verdad es que Wolfram Tiene transiciones Relativamente bajas Pero seguras Le está raspando Porcentaje Con un grosso Stock David Ah Ojo La campana La campana estaba en la contra Lo reflejó Aún no ha perdido Su stock Se quedó Se quedó 140 No lo consigue El chart Casi le da con Su propia Yo te digo Yo lo tengo visto Segundo stock ¿Sabes lo que pasa Si le tiene la fonte abajo O sea Si le tiene la fonte de incendio Desde arriba Y hace counter Le devuelve por arriba Sube Claro Con todas las hojas de incendio Claro que suben Por favor ¿Backthrow? Ni a 170 No puedes reflejar el cuerpo Realmente es una acción muy peligrosa Pero bueno Era todo O nada mejor O ya Puestos a no sacarle su último stock Una buena diferencia De porcentaje Vale Intenta estar seguros Con los aereos La frame data De los aereos de Penguin Es bastante safe La manera No nos olvidemos Que la recovery De Wolf Tampoco es la gran cosa Realmente De cualquier tipo De game Pero casi Puede llegar Mastermind De ahí un poquito No nos olvidemos Que realmente De un solo game Pero bueno A cualquier porcentaje Puede morir Adiós No La traición Vale Tiene la naranja ¿Puedes decir? Naranja Pómelos Adiós Adiós Primer game Para David Hizo parkour Primer game Para David Se van a Tanan City Ese creo que es el que tiene Tres plataformas Pues primer game Protavíferes Tepo 5 Del topo 8 Ay Dios mio Esta nota de selección Música Lo más importante Del torno Puede quedarse el stream Pero la musiquita La musiquita más que claro Aún no han terminado Los hermanos wars Se enfrentan en braque Estamos 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 Allá van Allá van Tien En verdad Tien Que poco creativas La gente ¿Por qué no me sacan Un mirror De Banjon Kazooie Banjon Kazooie Si Tien No sé Segundo match Segundo match Es el Bojave Entre Kroos Y David Se van Town and City Ganondorf Versus Ahí está Es Town and City Se el que tira Estos plataformas Ojo Empieza fuerte David Otra vez Tiene el momentum De la primera partida A lo mejor Bien asegurado De que se cree Que puede hacer Tientos como Sobre él Que a lo mejor No lo permitía La verdad es que Le saca bastante Porcentaje De verdad Es que le puede Le puede dejar Todo lo que quiera Y más Oh No te quedo Oh dios mío Claro Porque Lo había enviado David anteriormente Puedo dar la duda De que ítems Son suyos Y que no Claro Porque el Reflex Sale muy rápido Y se lo puede guardar Como quiera Mantener la seguridad Quiere coger Toda la ventaja Que pueda Para este tercer stock Que le sobra Uh Reflejo Y la planta Y la planta Ya no suye Ya no suye Uh Uh Creo que nos puede Haber fijado Eso Adiós Adiós Creo que se recupera Rápidamente Vamos manteniendo Porcentaje Bajo Planta en la mano Uh Se cree que le va a lanzar E-Dodge Moven de incendios Y se le vuelve Ya no tiene ningún ítem Encima Creo que no Se le va a padear Muy feo El agarre Sabe la planta La recoge de vuelta Ha habido poca interacción Hasta ahora Los dos se está entrando Ojo Hay danos Afectivos Parren Neag Intenta poca El escudo Se queda fuera Cross Se queda fuera Centro del stage Está cada vez secando Menos y menos ítems Porque en cualquier momento Se puede reflejar Pero aún así Creo que con el puro neutra La base de golpes Me la de Wolf Puede ganar Porque son más fuertes O le refleja Y le stun es para Es que en cualquier momento Está perdiendo Está perdiendo seguridad En sus ítems A ver, realmente no O sea En cualquier momento Puede dar la vuelta al asunto Porque los porcentajes Son bastante íboles Los porcentajes Son un concepto social En realidad Los dos están a uno de vida A ver Hablando de Pac-Man Puede ser La cosa es que La interrupción de combos Que puede hacer Wolf Reflejándole Literalmente cualquier cosa Pues que está Disrumpiendo El gameplay de Cross En plan No sabe cómo Manda los ítems Cuando realmente Cuenta con que Se le pongan en su contra Hasta No vio su segundo robot La verdad es que La cámara tampoco Acompañaba La cámara no lo acompañaba Absoluto La verdad Tiene Tiene zumbos muy raros Y para coger la planta Pero se resignó Ajito Compátamele Hasta nivel Casi Calentándose Hydran para mandarlo Base a dirección de Cross 76% Estos son dos patadillas Nice Buen neutral En general Se lo mantiene alejado Intentando no buscar El talonazo Están los dos en combo Están los dos Literal en el talonazo No está tan seguro Suena sacar ítems La una campana Antes se la reflejó No se la refleja Oh Podría haber salido muy caro Se queda nada Así que era A lo mejor Yo creo que Puedo hacer un roleo In con el down smash Backthrow Backthrow The wolf Es el más fuerte Pero no estaba en el borde Iba a poner shine Randa beef Siempre tiene La mano en el reflejo El shine Manda para arriba De vuelve O me viene Pero me refiero En neutral Manda para arriba Para poder con bear Creo que sí Ojo Patariña Y sideburn Eso Pero tiene uno Tiene una situación Tiene una situación Tiene una situación Likes Trap Oh Que eres de la stage Oh Manzana Manzana Niña Ambos están Muy muy low Oh Hydrant Cuando estaba castellando Un Allá va Oh Qué peligro Lo he sentido Es que tener Es que tener Que contar Con que te mandan Tu propio Proyectil Tiene que ser Muy estresante Vale Es como No son tus Herramientas Son nuestras Herramientas Naranjiña Están los Cos Un soplo El hydrant Y va con ese Que tapotrack Adiós 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 Para David 192 Muy 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 Puesto a la cosa Pero Cross está dando guerra Definitivamente 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 Están los dos Están los dos Metidísimos Correcto Es que daría un matchup De la primera De la partida O sea De la primera ronda Pero este Este no es el final Para ninguno De los dos Que se bajan A la lusas Allá van Pase lo que pase Ya los dos Son ganadores Porque están ya En el top 16 Sí Y lo importante Es participar No, no Realmente Están en el top 16 Ya Pero premios Está ahí Oh No, está en el top 8 Premios Monetarios Al menos Seguro Este año Ahora otro Maring Gaming Fest Ya me molaba Probablemente Pero no está confirmado Empieza fuerte Mantiene aún La confianza De estos dos Games Puede con la seguridad Tener una especie De colchón Pero tampoco Que asumo Que rodarle El comeback Muy rápido Aper No deja Que el landee Se han vuelto A ir a Tano Ancid Y ahora Se acampan Es suya ¿Y dónde está? ¿Ha desaparecido? Haider A ver Y adiós Con su propia Es que por encima Se lo devuelve Y mejorado Se lo devuelve Y aumenta La distancia El knock up Y el daño Que hace Uff Es el plan Es como Espérate Te enseño Cómo se hace Tener que contar Con qué escudar Es que La verdad Es que sinceramente Este matchup Es mucho más positivo Para Wolf En general Solo por la herramienta Del shine Y allá va Estaba en el input Estaba en el input De la pistola Aja Aún me estaba retallando La pistola Y Ni planta Se recupera Con los aires Aquí también neutra El airroach Ahí Pero Va rinqueando Un poquito Si claro No sabes A dónde va a ir La organización Ojito David nos deja Uff Nos deja Hacer su propio Ese porcentaje Y se está intentando Pillar por donde pueda Ojo Ojo Ese va a creer que se mata ¿Vuelve? Sí Vuelve Vuelve Puede actuar For the saving Sigue teniendo El flan El flan eléctrico Que no es un flan Es una campana Es un flan eléctrico Bro 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 Es un flan Electro latino Ojo Campanita No es suficiente Para matar Ojo Pero con la naranja Sí Claro La naranja No la naranja Cross está de cine La ventaja A ver cuánto se puede Aferrar Para intentar Con este top Por encima La patadinha Allá va la hydra Aéreos seguros A dos Vale Último stop De este tercer game Si gana la disfansa Si no Si no Cross se va Pero se va a losers Se va a losers Exacto Se va a su casal No tiene opciones Ojo Barre su hydra Golpes aéreos seguros Intentando coger Poquitas victorias Pues el chate está conmigo Es un flan Es un flan delicioso Que paraliza Es un flan Buena chat Siempre hay que encontrarlo Aquí ya Hay un flan Hay de empacar Spacing Y la agüita Que tira para atrás Le dejo Pull grab Uff Casi casi Pilla el Casi pilla el frame El objetivo de Cross Es tener ese Center Stage Uff Esa campanita Ya no era suya Pero la he recogido Iba bien enfocada Pero Le devolvió la campana Parece Igual ahí Uff Cross está cerca Pero David K Está más cerca Un patadón bien dado Adiós Adiós Primer game Primer game Que se lleva Cross Esto no va a ser Un 3-0 Rapidito Uff Uff Buu Amo Parece que el chat quiere salsa Parece que el chat quiere Se viene Se viene Se viene El reverse Entre este de Londana Parece que el chat quiere Ver cinco matches Cinco matches En todo el topo hecho A lo mejor no nos vamos a ver Y al final morimos Las partidas que molan Las que dan salsa Mira a Ray Que está por ser Se te ve en cámara, crack Siempre hay que solucionar música Mira, está ahí Sí, míralo, está ahí Mira, Ray, te estamos viendo Te estamos vigilando, Ray Te estamos vigilando ¿Cuándo es el siguiente tono de Smash? Es el 9 de abril 9 de abril, cerquita En dos, tres semanas Dos semanas, sí Sacaremos los detalles y un cartel más adelante Allá van Allá van ¿Dónde es el 9 de abril? En el centro del este Vamos para allá Cuarto game, Final Destination Aquí no hay platforms ni nada Sonic 2 en estrell ¿Vas a ser el segundo? Sí, la segunda pelea de la Faxon Aparece en Knuckles Es que El final de la peli Ah, mamá ¿Qué? Ray ha borrado el mensaje de Super Fox ¿Por qué demonios se dedica a banear a la gente? Del Ray Primer stock que lo lleva David En mi zaporte Ojito Ojito Ojito, ojito Moderando 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 ¿Qué quiere ver la peli de Sonic? Vale Se están igualando 56% en el segundo stock David va unrelenting No quiere soltar presión Es que no puede En el momento en el que Pac-Man se sienta cómodo En el momento en el que Pac-Man se sienta cómodo Tiene mucho los de perder ¿Qué haces, tío? Ojo Vuelve con el trampolín Y se lo predice And the crowd goes wild Vale Se sienta en el hydrant para evitar el poke 91% Ojo así No toca Ceneciña Es más, no consigue Aéreo Un poquito de poke No subecerre directamente Es un interrobo con poquito Igualmente En una sola transición Pac-Man es capaz de subir muchísimo porcentaje O si no conseguirse tan tranquilo Es capaz de combar sus lanzamientos con ítems Pero en cualquier hueco que dejes Y deja que refleje la vida Se podría decir que sabe minimizarse Nooo Otra vez con la pistola en mano, tío Last stop La pistola mata más Last stop Y creo que esta es la desventaja La situación del edge trap Pero no le quita el ban Se lo quita, ¿no? No, no se lo quitaste Deja de banear Deja de banear a otra vez Vale Vale Están los dos arrojos Un huuun Aún no skill Están ambos a un toque Blaster fuera del stage Oh, le quitó la campanita Aydran tu try para proceder su llegada No sabía que daba el turno Oh, en serio Tienes superar, amor 3-1 3-1 para conozco Tienes superar Tienes superar Tienes superar Tienes superar Y supongo que podremos jugar Nuestra otra ronda de SEM